Hoy, detienen al ladrón que robó 4 mil pesos en libros. Por fin sabemos quién se ha robado mi queso. Evacúan las oficinas de Google México por amenaza de bomba. Seguro está escondida en la segunda página de resultados. Arrestan a tres personas por comerse un cisne. Shun de los Caballeros dice, yo también quiero comerme un cisne. Anuncia el concierto de Taylor Swift en México y el desabasto de medicamentos ahora incluye la crema Lomecán. Y Santa Fe Clan llega de sorpresa a fiesta de 15 años. Quien se llega y responde, cámara, no me la sabía. Y si esto es el pulso de Shun. ¡Ay! ¿Cómo lo dijimos? ¡Ay, con sué! El pulso de la revolución. 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 Pasó lo que sabíamos que iba a pasar. El Estado de México salió con su pinche gracia. Al Estado de México le aplicaron un cámara, ya se la saben. ¿Y si se la supieron? El Estado de México lo invitaron a la fiesta de la democracia, pero le tocó bailar con la más fea. El Estado de México le dio la bienvenida a la inevitable definificación de la política. Aquel que fuera el Estado gobernado por el PRI por los últimos casi 100 años, finalmente cayó en manos del nuevo PRI y partido de gente que ha hecho de la corrupción un estilo de vida. Morena. Para el momento en el que escribo esta nota, toda última hora, ¡ay, hijos de la chingada! Muy bien, las imágenes, 10 horas tarde. El Instituto Nacional, no, Electoral del Estado de México publicó un conteo rápido que le da a Delfina el 10% de ventaja. ¡No mames! El 10%, como lo que le quitaba el Texcoco, Delfina. ¡Qué padre! Así es, un 10% de ventaja para la candidata de Morena y señora que seguramente no sabe nadar ni manejar, Delfina Gómez. Y yo sé que me van a preguntar, ¿pero por qué pasó esto, Chumi? Los señores de Twitter me prometieron que iba a ganar a Alejandra del Moral. ¿Por qué pasó esto, Chumilito, si Alejandra del Moral se sacó muchas fotos con los representantes del PAN PRI y PRD? ¿Por qué pasó esto, Chumi, Delfina realmente está formalmente señalada de haberle robado el 10% de su sueldo a los trabajadores de Texcoco? Y la respuesta es muy sencilla. Así es el Estado de México, muñecos. Tienes que vivirlo para poder entenderlo. El Estado de México es el destino ideal para ti. El Odomex es como el Nies, un lugar muy complicado. Es la entidad más poblada del país y a pesar de que está pegadito a la Ciudad de México, tiene problemas completamente diferentes. Hay dos datos bien importantes. Uno es que el 50% de su población está en situación de pobreza y el otro es que el 80% de su población no alcanza a ir a la universidad. Para que no me digan racista y clasista, esta es la realidad. Gente pobre y con bajo nivel educativo que han sido por años los ingredientes principales en la raceta perfecta para que un partido se mantenga en el poder gracias a la corrupción y a la compra de votos por medio de programas sociales que más que resuelve problemas, se dedican a comprar lealtades. ¡Chale, pinche chumel! Con miedo, Odomex, no te vas a meter, cabrón. No lo vas a decir pobres ni pendejos, porque yo sí no te lo voy a permitir, cabrón. Alberto, yo nunca dije eso, solo son datos estadísticos. Eucarísticos o no, siguen siendo puras pinches mentiras. ¡Mentiras! Ay, mi mamá canta besa. Cabrón, tú vives ahí. No puedes decirme que la corrupción y la pobreza no son parte de tu día a día. Al chino te va a dar el gusto de responder tus preguntas llenas de clasismo y racismo. ¡Raclismo! Güey, tú también con eso. Lo que criticamos de Delfina es que sea una delincuente. De nada sirve ese discurso de que viene desde abajo y que conoce los problemas de la gente si una vez que está en el poder se dedica a robar. Mi chumi, estás entrando en aguas pantanosas. Te recomiendo que dejes de hablar mal. ¿Qué es eso? Ah, ya se me acabó el turno. Tengo que ir a cobrar por defender a Delfina. Si llego temprano puede que alcance a cobrar mi cheque antes de que me quiten el diezmo. ¡El diezmo! La verdad es que pocos esperábamos algo diferente de esta elección que realmente no se trata de un cambio de régimen. Simplemente se trata de la salida del pricorrupto para darle entrada al pricorrupto e incompetente. La importancia de esta elección no se trata de cuántos años llevaba el prigobernándole a Domex. Más bien es una prueba de laboratorio de lo que puede pasar en las elecciones presidenciales del 24. Si la alianza va por México conformada por PRI, PAN y PRD no se ponen las pinches pilas, ya les quitaron el Estado trofeo. ¿Qué digo trofeo? Trofeísimo. Trorrible. Ahora, sigue a ver cómo se van a mover para la siguiente elección presidencial. Por lo que hemos visto hasta ahora, la alianza nomás ha servido para tomarse fotos durante la campaña. Acá podemos ver a los dirigentes del PAN y PRI, Marco Cortés y Alito Moreno, antes de conocer los resultados. Pero cuando Alejandra del Moral tuvo que salir a reconocer la derrota, estos güeyes se habían desaparecido más rápido que el papá de una estandopera feminista. Después de que se publicaron los datos del conteo rápido a las 10 de la noche, Delfina Gómez salió a dar un mensaje en el que promete nada de corruptelas, nada de tranzas. Óyela. Dio una lección de dignidad. Vencimos al abandono y a la corrupción. Por ello me da mucha tranquilidad saber que llegó el fin de esos 100 años de oscuridad y maltrato. Estoy llena de alegría y emoción porque comienza una nueva historia de cariño y respeto que se va a escribir en nuestro Estado de México. Una nueva historia de vocación y apoyo para los que tienen menos. Miren, charalitos, yo más que nadie creo en las segundas oportunidades. Es más, terceras oportunidades, cuartas oportunidades. Cabrón, atención, yo en mi colección de Funkos, respóndeme las llamadas, culera. Yo quiero creer que Delfina ya dejó atrás su pasado en el que se robó el 10% del sueldo a los trabajadores de Texcoco. Yo quiero creer que ahora que va a ser gobernadora finalmente se va a prender la de chambear y va a buscar lo mejor para su Estado. Pero, como cuando mandas fueguitos en Instagram, una cosa lo que queremos que pase y otra lo que en realidad va a pasar. Y como en ese caso, seguro nos la vamos a acabar pelando. No estoy diciendo que la otra candidata hubiera sido la solución mágica para el Edomex. Eso ya deberíamos saberlo todos los mexicanos. Y en esta elección quedó muy claro. Ni 100 años en el poder le basaron al PRI para resolver los problemas de los mexiquenses por una razón muy sencilla. No quieren resolverlos. Y estoy seguro que alguien que no se tentó el corazón para robarse el 10% del sueldo de los trabajadores de Texcoco tampoco lo va a hacer cuando quiera robarse el 10% del presupuesto o cuando quiera maquillar las cifras de feminicidios, desempleos e inseguridad. O como le conoce el Edomex, PIB. ¿De quién es la culpa de que el Edomex haya caído después de 100 años de tradición priista? Una parte gracias a los delincuentes electorales porque ¿qué sería una actividad en el Edomex que no involucre delincuencia? Pero este resultado no fue gracias a estos pinches traidores que andaban comprando votos. También hay que decir que el PAN lo hizo pésimo. En esta elección hubo más votos del Partido Verde. O sea, el Partido Verde, güey. Perder en contra del Partido Verde es más humillante que hacer bailes de TikTok después de los 30. Pésimo trabajo de la Alianza Va por México, pésimo trabajo de Marco Cortés y pésimo trabajo de Alito Moreno. O debería decir, Alito Morena, vieja. Desde el Pulso de la República le pedimos que si van a salir a pedir el voto, primero se pongan a trabajar porque si les pudo ganar una señora corrupta, poco preparada, sin capacidad de liderazgo, que no sabe ni hablar y con tantas cosas en contra como Delfina, es porque ni siquiera lo estás intentando. Regresamos. Ya está un regreso del Pulso de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a esta elección que se llama El Flash. Charito, la semana pasada ya les habíamos platicado sobre el tremendo pedón, perdón, convivio, convivio, que celebraron los fiscales en un exclusivo centro recreativo cuya cuenta pagamos tú y yo y en el que terminaron más trabados que la silla de Stephen Hawking en un empedrado guanajuatense. Bueno, pues un diputado de Morena no se quiso quedar atrás y al grito de el que no chupes vato se dejó ver con una cáscara de vodka frente a toda la diputadiza. Este tílico querubín fue el diputado plurinominal por Morena Jirepan Maya. ¿Cómo te vas a ir a la magia de pan, güey? Esa es la credencial que le da a mi abuelita para que cobre, pendejo. Alguien que íbamos rodeado de unas traviesas muchachas y quien... Ah, sí. Y quien no cómodo con vestir, moverse y oler como un sucio té por ocho decidió ir un paso más allá y fue captado, arrullando entre sus brazos y después besando, cual abnegado padre, a un pompín de vodka en pleno pleno mientras se rechazaba la convocatoria a un periodo extraordinario para la designación del comisionado del INAI. Ahí va, Manuel. ¿Cómo serás de envidioso, receloso, toxicoso, muebles troncoso? Qué oso, qué oso. Los compañeros diputados trabajan mucho, bajo mucha presión. Necesito una escapatoria para no explotar como olla espe... espei, espeis, espeis. Está tomando, don Corru. Y ya nada más, un chibirico, ¿sabe? En plena sesión. Me hace tantito. Sí, qué descaro, don Corru, tú no chingue. Ya ustedes hacen lo que se les pinche se antoja. ¿Tú qué sabes, Shumel? ¿Tú qué sabes? De las sensibles fibras que tocan a un corazón herido atormentado. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Es tan tonto el amor que se deja atrapar por un corazón que no sabe amar, pinche madre. No mames, don Corru, esas son canciones. Solo fue un traguito, Shumel. ¿Cómo haces pedo? Sabemos medirnos. Yo, por ejemplo, ya lo tomo porque termino prestándole a todos los diputados. ¿Dinero? No. ¿Qué? ¿Qué? Y de pan tonayán. No, es cierto. Se defendió diciendo que lo que contenía el vítrico recipiente no era vodka, sino que se trataba de un saludable tónico que él mismo preparaba con sus propias manitas. Mezcla de herbolarias, semillas y todas esas madres que le encanta comer en tamales al presidente. Y como es muy pinche difícil encontrar un pendejo recipiente cualquiera, lo primero que se le ocurrió a Einstein fue reciclar una botella vacía de vodka. No se puede negar su inevitable y envidiable compromiso con el planeta, el medio ambiente y ser pendejo. ¿Se puede ser más idiota? Permíteme. Tan milagroso es este elixir que seguro mantiene al diputado elocuente y alerta cuando le toca tomar la palabra y presentar su ponencia ante el pleno. ¿Verdad? Yo sumándome a la denuncia y a la queja de mi compañero y amigo Gerardo Fernández Noroña sobre la intención de la ministra de la Corte, Blanca Piña, de impulsar un golpe de Estado judicial en nuestro país. Y ojalá que todos los ministros de la Corte actúen como ministros y no como vulgares cortesanos del poder. Ahí lo tienen, charalitos. Por eso están tirando todas las instituciones que los frenan para poder hacer lo que les venga en gana sin rendirle cuentas a nadie. Llámese flagelar la Constitución, armar pedas con el erario o clavar pomos en las sesiones. Desde el Pulso de la República solo me quedan tres incógnitas. ¿Cuándo se podrán realmente a trabajar? Dos, ¿Cuándo dejarán a un lado sus putas mañas de borrachos? Pero sobre todo, ¿Cuándo me van a invitar, culeros? Me muero de seco, cabrones. Regresamos. Me muero de seco. Charalitos, las decepciones o como tu papá le conoce, tú y tus hermanos. Las decepciones nos hacen madurar pero también nos hacen dejar de tener fe. Y justo esta semana una decepción en el deporte olímpico mexicano fue la sirenita triunfando en el mundo pero fracasando en un cine de León del acontecer nacional. Estamos hablando de la medallista olímpica y respuesta a la pregunta compa, ¿qué le parece esa morra? Ana Gabriela Guevara, la ex velocista de su ganchi. La ex velocista mexicana quien precisamente se retiró del deporte nacional alegando corrupción y abusos en su administración y luego dedicásese a la política para según ella mejorar las condiciones para los deportistas. Ahora todo eso ya se le olvidó. Más fácil se le olvidó que la bendición a una buchona enfiestada. Anita nunca se alejó de la polémica. Primero se la madrearon unos señores porque la confundieron con otro señor. Esto es neta. Luego la cacharon comprándose chacharitas en tiendas de lujo en horario laboral y más recientemente le están achacando el desvío de más de 300 millones de pesos en la institución a su cargo la Conave. Pero como Manuel Velasco en su noche de bodas ahí no paró la cosa porque luego de que la selección de natación artística ganara chingos de premios en una competencia mundial y se destapara la falta de apoyos por parte del gobierno mexicano Ana en lugar de proponer una alternativa a esta problemática nada nueva para cualquier deportista ella incluida se fue sobre las morras diciéndoles mentirosas deudoras chillonas y que sí sí muy guapas pero bastante mamonas la verdad. Tanto al presidente como a la Guevara les cayó en los huevos que una selección nacional que se supone debían apoyar fue una competencia con sus propios medios ganó y luego todos nos enteramos que había sido sin su ayuda a pesar de que el presidente dijo en la mañanera que sí les habían ayudado el presidente diciendo mentiras en la mañanera eso es nuevo a ver vos la digno perdón Nacos y Fis nomás se han dedicado a atacarme y a ponerme obstáculas yo que siempre ando corriendo por ustedes yo también batallé y como por ahí dicen que si no se sufre no se valora por eso las hago sufrir para que valoren para que les deba más rica la victoria y luego sus mamadas de que ponen todo en reza de ay del toro ayuda ay aeroméxica llévenme por favor no me van a quedar mal a todes en la cuarta transformación sean hombrecitas y fajense las pantalonas aguanten perres soporten panzonas presenten amigas ay sí el último estirón de escroto de estos funcionarios fue cuando se supo que quienes salieron al quite fueron carlos slim y el yerno de carlos slim porque así de resentido es nuestro gobierno que cuando está encabronado ni llama por su nombre a la gente además se supo que las nadadoras han tenido que recurrir a la venta de trajes de baño para costearse tanto su entrenamiento como los viajes a lo que Ana respondió por mi perdón por mi que vendan calzones o abón o topperware las gatas floras y las arrastradas eso último quizás un poco de licencia poética del escritor pero bueno cuando le preguntaron palabras más palabras menos que porque era tan pinche y grosera al tener a mamona y poco empática se acomodó de un chingalazo la manzana de Adán y dijo ah pues perdón otra vez ah pues venden trajes de baño no lo de abajo se llama calzón pues eso dije que vendan calzones esto es real a diferencia de ella no es mamada más recientemente volvió a remeter contra las seleccionadas y otra vez se volvió a pasar de listilla cuando dijo pues si tienen ah que la pues si tienen problemas con los calzones que se los quiten que decepción que poquito te duró la empatía de verdad eso no es de pues no es de hombres que falta de huevos hay que como caballeros resolver estas cosas en fin es el pulso de la república que queremos aprovechar para recordarle sus tiempos de atleta en donde más de una ocasión renegó de la falta de apoyo y seguimiento al deportista mexicano esos tiempos donde en forma de protesta ella misma decidió no acudir a certámenes mundiales estando en su mejor momento recordarle como todos los mexicanos le creímos la apoyamos la agarramos de estandarte y seguramente muchos jóvenes la tomaron como ejemplo que perra decepción y tristeza que haya tardado menos de 35.30 segundos en convertirse en aquello que juro destruir amigos la política internacional mucha gente dice que la 4T ha arruinado las relaciones de México con el resto del mundo pero vamos a ser honestos México nunca ha brillado en temas diplomáticos el infrastructure de Peña Nieto el come si te vas de Fox cuando Calderón apagó la llama olímpica haciéndole pipí miran no somos los más populares vaya y el ejemplo más reciente de esto fue lo que recién acaba de suceder en la organización de estados americanos nos referimos a que la semana pasada México hizo un nuevo ridículo cortesía de nuestra embajadora ante la OEA y abuelita que quiere más a los nietos guaritos Luz Helena Baños quien no estaba de acuerdo con que iban a votar un tema de aumento de presupuesto y se paró a gritarle al señor presidente y hombre con el nombre más inventado del mundo Washington Abdallah para evitar la votación bueno tengo más de dos países en una posición Luz y otros más en la otra posición ya no tengo más manera de bicicletear el tema el micrófono no te oigo lo que pasa Luz te oigo te pido por favor si puedes tomar asiento si querés bueno es que si no habla el micrófono no la pueden interpretar pero Luz no te están pudiendo interpretar porque no estás con el micrófono habilitado y probablemente aquí se estarán preguntando qué fue lo que hizo enojar tanto a la evangelina Elizondo de la 4T bueno pues cuando por fin dejó que le prendieran el micrófono usó su participación para insistir en que no se podía votar un tema así hasta que se tomara en cuenta la postura de México que no me la van a creer era en contra de aumentar el gasto el pequeño detalle en todo esto es que los demás países si estaban de acuerdo y a lo mejor en México ya se nos olvidó porque nuestros legisladores tienen menos huevos que Caitlyn Jenner pero en una democracia se trata de lo que opina la mayoría no lo que diga el viejito no más que como esta señora es embajadora Andrés Manuel procedió a acusarlos a todos en la OEA de corruptos por no opinar como su jefe porque no nos hagamos pendejos todo esto es porque Andrés Manuel tiene una bronca completamente inventada en contra de la OEA básicamente porque pues porque no entiende cómo funcionan los organismos internacionales básicamente si los de Amagro quieren que desaparezcan las mañaneras a ver que este injerencismo de esta organización palera que está al servicio de los grupos de intereses creados no yo les recomiendo que desaparezca la OEA que no sirve para nada o sea sirve para algo la OEA saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos legales populares en América Latina nada más eso es lo que ha hecho la OEA no tienen ninguna autoridad ni autoridad moral ni autoridad política quien chingosa asesora al presidente en estos temas el señor entiende menos de relaciones internacionales que un egresado de relaciones internacionales se encabronó porque según él no han hecho nada por los pobres cuando sus estudios sobre la pobreza en el mundo son de los más completos y complejos estudios que su gobierno podía tomar como punto de partida para solucionar el problema pero eso implicaría que él trabajara y el ruco es como Mario Delgado entrando a un baño de gasolinera espera que se lo dé el todo estos organismos no les pueden dar dinero a los pobres porque no son países ¿verdad? no son gobiernos no les toca esa parte están ahí para colaborar en la observación estudios mediar los pedos entre los países y su presupuesto tiene que salir de las aportaciones de todos sus integrantes porque no tienen otra manera de generar ingresos cada quien tiene su propia chamba este berrinche es como es como si tu papá se emputara con la sociedad de vecinos porque no le pintan la casa pero como siempre el berrinche del anciano lo pagamos todos los demás aquí en el pulso de la república si nos desespera un poquito esta situación no porque hagan el ridículo en los organismos internacionales a eso ya estamos acostumbrados lo que nos encabona es ver como cada vez es más evidente que a nuestros representantes se les olvidó que su chamba es representar a México y no a Andrés Manuel pero a nosotros no se nos olvida algo muy importante si no nos representan no nos sirven para nada piensen en eso la próxima vez que nos pidan el voto tú no Edomex tú chinga tu madre tú chinga tu madre regresamos pinche Edomex ya estamos de regreso de la república avisen perros amigos aceptar un error no es fácil se requiere de madurez inteligencia emocional pero sobre todo tener unos huevotes para pararte tragarte el orgullo y decir así es carnal metí la pata cometí un error me besé con tu hermana en tu cumpleaños y en navidad y en el año nuevo y en el año nuevo chino también pero míralo por el lado amable siempre me has querido ser tío y tu hermana va a ser una excelente madre soltera perdón de nuevo para los dos aceptar un error es algo común pero qué pasa cuando tu trabajo es el mismo que el de Amber Heard cuando va a una cama tratar de no cagarla y el gobierno de Andrés Manuel López negador se le caracteriza especialmente por eso por siempre negar que se equivocaron en lo que sea que se les cayó el metro sí porque lo construyeron mal los gobiernos anteriores pero ustedes sean los anteriores sí pero los anteriores anteriores que no éramos nosotros siempre así ustedes nunca es culpa de ellos siempre tienen otros datos atacan cuando les descubren sus trampas chillan cuando los acorralan o simplemente hacen como que no escuchan y cambian los temas ¿quién los entrenó? ¿todas mis exes? bien como les comentaba la semana pasada oficialmente este sexenio se ha vuelto el más violento en la historia reciente de México cabrón y eso que estuvimos encerrados dos años por el COVID imagínate si no lo que es importante recalcar es que estas son las cifras del mismo Inegi o sea el mismo gobierno las dio estos son sus otros datos pero de nada sirve esto si el patrón no lo acepta y conociendo esto que el señor no reconoce ni que se tiró un pedo ni una bendición que tiene Nayarit que chingados va a estar aceptando que parecemos ciudad gótica sin Batman y entonces sucedió durante una conferencia mañana en Ciudad Madero Tamaulipas el cielo se abrió una luz iluminó el estrado una poloma surcó el lugar y se posó en el micrófono y entonces el señor presidente nos regaló este momentazo cacheteala Will Smith eso amigos es el presidente aceptando un problema por primera vez en su vida un momento tan raro como un chairo usando acondicionador o tu morra diciendo que tiene verdaderamente cuando le preguntas que tiene o sacando su cartera cuando toca pagar pero ay cookie pero todo era muy bueno para ser verdad era muy pronto para cantar victoria victoria el licenciado jamás iba a absorber esa culpa como Kirby rápidamente buscó en su lista de grandes pretextos y utilizó la vieja confiable pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? para que vean como nos dejaron del país porque esta es una mala herencia en seguridad pero así nos dejaron salud y así nos dejaron educación y así nos dejaron todo señor eso ya lo sabíamos el país estaba mal por eso lo elegimos a usted ya sabíamos que otros rompieron el payasito de cerámica de la casa de la abuela pero usted dijo que tenía la cola loca para pegarla el pedo es que no es solo la violencia es el desabasto de medicinas es la corrupción solo la falta de apoyos para deportistas es el abandono del campo es el compadrasgo es la opacidad es la falta de resultados o cero resultados en absoluto por supuesto que no es sencillo por supuesto que estamos mal el pedo es que sus estrategias hicieron que estemos peor ni los abrazos ni balazos ni yendo a acusarlos con sus mamás ni militarizando hasta el metro ya tuvo 5 años para mostrar mejoría y en este momento es más fácil encontrar una narcofosa que un medicamento para un niño con cáncer si le dedicara la mitad del tiempo que lleva peleando contra organismos que no puede controlar como el INE o contra la corte para ir a combatir de raíz la violencia créame estaríamos en un mejor país pero chicos por último queremos aprovechar el ejemplo de nuestro presidente para enlistar los errores que también nosotros hemos cometido sin querer en este programa que ha tenido durante 10 años pues errorcillos y de paso pedir una disculpa a todos ustedes stop hammer time no 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 Una disculpa, regresamos. Muchas gracias por sus donaciones. Este honor recaudado será para recoger los escombros de Alejandra del Moral. Yo soy Chuboteros y los espero todos los lunes y los jueves en punto en las ocho de la noche. Yo me voy, pero no me voy a decir antes de recordarles como cada semana. ¿Qué? ¡No! Nos vemos en San Diego y en Riverside en los balcones de bolas. ¡Sí! ¡Venga! El pulso de la revolución. 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 El pulso de la revolución.